Es un gusto saludarles a través de lo que se publica en la red hoy 15 de octubre del 2020. Vayan nuestros saludos para Georgina Rosado Rodríguez, que se comunica desde Eselchacán, Campeche, y también para el maestro Roberto Murillo. Gracias, gracias por sus comentarios. Y también felicidades a los que cumplen años el día de hoy. Tere Carrera, Charlie Hernández, Lupito Cruz y Aarón Gómez Cruz. Muchas, muchas felicidades. Y vámonos, vámonos que tenemos el día de hoy preparado para ustedes. Pues nada menos que muchas cosas tan interesantes que verán, no se van a fastidiar. Y vamos a dar inicio de una vez por todas, porque el tiempo, el tiempo nos gana. Y precisamente iniciamos con una nota que sube a las redes. Es el maestro Ricardo Co. Cambrales, quien es el secretario de Educación en Campeche, y dice Nuestro Estado, además de ser rico en cultura y belleza, destaca por el talento de su gente, de personas con capacidad para sobresalir y demostrar que no importa de dónde seamos, con esfuerzo, voluntad y dedicación, se alcanzan las más grandes metas. Dice que tuvo la oportunidad del día de hoy de participar en una reunión virtual con becarias del programa de incorporación de mujeres indígenas a posgrado para el fortalecimiento regional que impulsa el Conacyt y el gobierno del Estado. También tenemos, lo publica Campeche en línea, se dice que la Cámara Nacional de Comercio Campeche anunció que el buen fin 2020 se realizará del 9 al 20 de noviembre, 12 días con el fin de evitar las aglomeraciones en establecimientos ante la contingencia sanitaria, implementarán todas las medidas determinadas por la Secretaría de Salud para salvaguardar la integridad de las personas que participan en este programa. La Secretaría de Desarrollo Económico lanzará la convocatoria para entregar insumos y que tengamos todos un buen fin este año. La senadora Rocío Abreu Artiñano dice en una columna que se publica en el Heraldo de México, dice que municipios en la indefensión, hablo por los municipios de todo el país, estamos hartos de vivir sometidos, algunos gobernadores siguen creyéndose que son virreyes y comparte, invita a que lean la columna de la senadora en el Heraldo de México. Y por aquí una nota que sube Jorge Alberto Escalante de La Cabada, dice, escritos amargos, Andrés García, el más guapo en su tiempo, fue el que estuvo como protagonista de Chanoc en su tiempo, más galán, más adinerado, más famoso y sobre todo, el más mujeriego, se contoneó presumiendo a sus mujeres, poniéndoles el cuerno, a una y a otra orgulloso de ser así, bien macho, el que hasta se puso una bombita para seguir sintiéndose todo un hombre, pero pues afortunadamente o desafortunadamente, eso es, ahora vive solo, sin que las mujeres los vayan a visitar. Lidia Herrera sube la frase del día del día y dice, no puedo vivir un día perfecto sin hacer algo por alguien que nunca podría pagarte. Excelente reflexión la nota que sube Lidia Herrera y que la tomamos como frase del día. Y quien engalana nuestra emisión de hoy, pues Cristina Mayo sube su foto y pues aquí la tenemos para que engalane nuestra emisión de hoy. Ella muy simpática y sobre todo Carmelita, o sea, de Ciudad del Carmen Campeche, pues muy orgullosa de vivir en nuestra isla. Pues muchas gracias porque el tiempo se nos ha terminado, nos vemos, hasta la próxima.